Advertencia, lo que vas a escuchar ahora es una creación mía, nacida desde mis pensamientos, utilizando los personajes de Boruto para intentar recrear, que paso en ese entrenamiento de 3 años de Boruto. Cabe destacar que esta teoría barra fanfic fue creada hace casi un año, mucho antes de la publicación de Boruto 2 Blue Vortex. Lo interesante aquí es que las cosas que están sucediendo en el manga oficial se enlazan plenamente con lo que yo dije aquí hace casi un año. Sin más dilación, comencemos. Vámonos Boruto, no me hagas cambiar de opinión. No te preocupes Tio Sasuke, verás que lo que te he dicho es la verdad. Te vuelves muy fuerte Boruto, para que cuando vuelvas podamos pelear de verdad. No te preocupes Demon, te demostraré que puedo convertirme en alguien genial. Mientras tanto Ada, se quedaba pensando mucho sobre Boruto, que pasará con él. ¿Acaso el sentimiento sobre Kawaki está cambiando? Al instante Sasuke y Boruto se van de la aldea. Y mientras iban en el bosque Sasuke dice lo siguiente. Boruto, no me pierdas de vista. En este momento entraremos en una parte del bosque que casi nadie conoce. Si me pierdes, te perderás y nunca encontrarás la salida. Está bien Tio Sasuke, pero ¿a dónde vamos? Boruto, vamos al mejor lugar que puedes estar desde ahora. Después de un rato de correr por el bosque, Sasuke se percata que Boruto no ha dicho una palabra. Parece ser que en verdad le afecta lo que ha pasado, y que ese acto valiente de hace un rato frente a los otros, simplemente fue un momento de dureza necesario. Al instante en la mente de Boruto. Papá, mamá, les prometo que arreglaré todo. Les juro que me recordarán y los sacaré de ese lugar donde se encuentran. Mi hermano, Hawaki, pagará todo lo que nos hizo. Saliéndole una lágrima del ojo que había recibido el ataque previo. Al momento Sasuke para y dice. Es aquí, rápido, entra. Disipando un jutsu especial, con el que la guarida a la que entraron estaba sellada. Nadie podría imaginar que en una simple heladera, era la entrada de este lugar. Al entrar, el aura es oscura. No hay luz, y todo huele muy húmedo. Dio Sasuke, ¿qué es este lugar? No hagas preguntas y solo sígueme. Al instante Sasuke toma una antorcha, y la enciende, y junto con ella, todo el camino se ilumina. Este era un pasillo largo sin fin, cerrado con una luz tenue que crea un lúgumbre sentir. Después de unos minutos de ir caminando por aquel lugar, Boruto seguía sin decir una palabra. Sasuke sabía que él era el enemigo. Pero nada estaba cuadrando, y lo más curioso, que cuando se daba cuenta, los recuerdos se transformaban. No cabe duda que algo raro está pasando. Al instante, un ruido se escucha. Era como pasos que venían a encontrarlos. Un hombre aparece en el fondo, y Boruto dice, ¿Eres tú? Yo te recuerdo. Así es. Nos conocimos hace un tiempo. Mi nombre es Yugo. Ahora recuerdo quién eres. Pero ¿cómo es posible que no me veas diferente como los demás? No lo sé. Pero pronto lo sabrás. Yugo, ¿está todo listo? Así es Sasuke. No te preocupes. Recibimos tu halcón. Entiendo. Entonces sigamos adelante. Que no tenemos mucho tiempo. Ahora los tres siguen caminando y llegan al final de aquel camino. Entrando en una puerta que parecía que nunca había sido abierta. Al abrirla, hay mucha luz dentro. Sus ojos se quedan paralizados. Pero una voz dice lo siguiente. Sasuke, ¿cuánto tiempo sin verte? Y mira ahora vienes con compañía. Leí tu carta. Entiendo lo que está pasando. Pero si eres Orochimaru. Comenta Boruto. Así es Boruto. Y espero que te sientas reconfortado de saber que aquí nadie te juzgará. Aunque no lo creas, sabemos más que lo que puedes imaginar. ¿A qué te refieres con eso Orochimaru? Asienta Sasuke. Digamos que ya estábamos preparados para este momento mi querido pupilo. No entiendo nada. No entiendo nada. Más vale que lo digas de una vez por todas. No comas ansias Sasuke. Que sabrás todo a su debido momento. Qué raro que está pasando. Orochimaru no me ha atacado. No ha dicho que soy el enemigo. No entiendo nada. No te preocupes pequeño Boruto. Siéntete como en casa. Este será tu hogar por mucho tiempo. Boruto reacciona asustado. Al momento llegan todos a un lugar secreto. Con muchos pergaminos antiguos y apuntes en un pizarrón. ¿Qué es todo esto Orochimaru? Pues digamos Sasuke que no eres el único que ha investigado las viejas civilizaciones. ¿A qué te refieres con eso? Dime. Pues que al igual que tú he investigado durante décadas el origen de los Otsutsuki en la tierra. Digamos que sé más de lo que crees. ¿De qué me estás hablando exactamente? Dilo de una vez Orochimaru. Pues digámoslo así mi querido pupilo. Conozco acerca de Shibai Otsutsuki y su camino por el mundo. ¿Sabes de Shibai Otsutsuki? Comenta Boruto. Así es querido Boruto. Como les dije me gusta investigar y conocer. Eso es el propósito de mi vida. Sasuke no puede creer lo que ha escuchado y Boruto luce impactado mientras que Orochimaru sigue explicando. Desde pequeño la muerte para mí ha sido un tema muy importante. Siempre quise buscar la manera de burlarla. Todo comenzó cuando mi maestro el tercer Hokage me mostró la muda de una serpiente blanca. Contándome que existía la inmortalidad y que se decía que esta serpiente tenía la clave. Desde ahí experimenté con humanos y serpientes. Hasta convertirme en el creador de serpientes más reconocido del mundo. Como todos en aquel tiempo me conocían. Pero aunque encontré una inmortalidad parcial gracias a ellas. Nunca pude encontrar la verdadera. Me frustré y cuando morí aquella vez donde tu Sasuke me trajiste de vuelta. Decidí cambiar mi camino. Ahora me alojaría en la investigación hasta que encontrara la verdadera inmortalidad. Como todos saben, ahora la he obtenido. Digamos que ahora sí soy inmortal. Pero mi sed de conocer los secretos no se ha saciado. Fue hasta que tras seguir investigando al clan Uzumaki. El cual para mí era la clave de todo esto. Logré encontrar un pergamino muy viejo. Sellado en una tumba. El título decía. La verdadera historia sin contar. En ella conocí que el mundo como lo conocemos ahora. Es una creación de los dioses espaciales. Nuestro mundo es una siembra que augura ser cosechada. Nuestra tierra. Nuestros ancestros. Y nuestro destino. Está enteramente ligado a los dioses padres. Los dioses que vinieron antes que todos y nos crearon. Como un semillero que crecería y después sería cosechado. Fue ahí que apareció en los escritos el nombre de Shibai. Y con él. La verdad que nadie sabe. La historia que jamás fue contada. La humanidad. Somos una creación de los dioses. Con la que ellos juegan. Y nos hacen creer lo que mejor sea para ellos. La historia ha sido reescrita más de una vez Boruto. No solo tú eres parte de la omnipotencia. O como yo preferiría llamarla. La falsa omnipotencia. Ya que la verdadera no solo puede cambiar nuestros pensamientos. Sino la mismísima realidad. Física y mental. ¿Pero qué estás diciendo Orochimaru? Entonces lo que dice Boruto es verdad. En efecto Sasuke. Boruto es el hijo del Hokage. Y yo lo sé porque yo aún lo recuerdo. Y si lo hago. Es como te dije en el comienzo de nuestra charla. Yo ya estoy preparado. Si quieres saber que sigue. Llena de likes este video. Suscríbete por favor. Y compártelo a un amigo. Para que también se suscriba. Ayúdame a llegar a la meta de 2000 likes. Y esto apenas comienza. He sido Dejar Cargero Namaste. Dios te bendiga.